Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a seguir haciendo trabajos de tormento para atormentar a este hombre y que esta cabeza y sus sentimientos y pensamientos y voluntad sean solamente para mi clienta. Este es otro trabajo, ya se lo envía a ella, ella es de donde yo vivo. Entonces vamos a quemar el trabajo, no lo vamos a hacer trabajo con amarrar porque es un peligro porque ya que ella vive por aquí y él vive por acá también, entonces no quiero que se vayan a encontrar el trabajo por ahí y lo suban a Facebook o cualquier cosa y vayamos a tener tanto problemas ella como yo al hacer un trabajo de amor de esta forma. Entonces vamos a seguir trabajando con la siguiente cabeza porque necesitamos terminar estos trabajos lo antes posible porque ya ustedes saben que no me he sentido bien y yo quiero dejar mis trabajitos rapidito. He sentido mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo, mucha tos. Entonces estos trabajos tienen que estar terminados antes de cualquier cosita, ¿ok? Entonces vamos a hacer de esta forma el trabajo. Vamos a quemar nuestra foto con vela blanca para cuidar a ella que no pase nada porque ella es la que está pagando el trabajo y entonces queremos protegerla con sus ángeles guardianes para que me la protejan de todo peligro o de toda, ¿cómo se llama? revocación que tenga este trabajo, ¿ok? Vamos a empezar. Yo ya le expliqué a ella el por qué voy a quemarlas y la diferencia del siguiente trabajo o anterior porque no sé cuál es el que voy a subir primero, pero para que ella sepa que ese es el trabajo que yo le estoy realizando y que no se confundan porque a veces ustedes son vivos. Oh, no, que es el mismo trabajo. No, son trabajos muy diferentes. Entonces, como les digo, aquí donde yo vivo se extrañarán que yo compre tantas cabezas. Pensarán que yo hago o vendo tacos de cabeza o algo así porque siempre me preguntan, ¿y dónde es el party? ¿Dónde es la fiesta? Y yo, ¿fiesta de qué? Y como después me di cuenta que es que con las cabezas hacen como tamales o algo por ahí y entonces fue que me di cuenta que, que, espérense, estoy, perdón, que para eso utilizan la cabeza de cerdo, para hacer tacos, para... Él es una persona, ya ven que cuando la foto se me apaga en el proceso, es cuando me da problemitas la persona y ahí es donde tengo que empezar a quemar con vela negra para bajarle el orgullo a la persona que estoy quemando la foto. Un segundo, por favor. Porque a veces este hombre que tenemos quemando aquí se hace orgullosito. Como tiene dinero, entonces pensará que las mujeres tienen que, que sufrir por él y rogarles y pedirles. Uy. Que los dos aquí, de verdad, los dos son... Miren cómo se quema esto. Son sumamente orgullosos los dos. Los dos queman un estadio. Los dos cuando se enojan. Los dos cuando se pelean. Los dos cuando se gritan. Vean ustedes mismos con sus propios ojos. Los dos son unos orgullosos. Así lo refleja la quema en la foto. Por eso, miren cómo se encendió esta situación. Porque los dos son iguales. Igualitos. De orgullosos. Uno espera que le pida perdón y el otro dice, tú tienes que pedirme perdón. Entonces, cuando una persona es así, es muy difícil que la relación camine porque o me pides perdón o me pides perdón. Porque yo no te pido perdón. Entonces, a veces hay que ceder un poquito. Pero yo nunca cedo con un hombre. El hombre es el que tiene que ceder con nosotros. Porque nosotras no tenemos que andar rogándole a ningún hombre. Vamos a ver si podemos quemar el poquito que falta. Bueno, ya se quemó. Lo importante que quede ahí. Vamos a endulzar esas cenizas para que ya queden con este mismo plástico. Lo vamos a poner en un lugar. Vamos a ir a un lugar cerca del río. Debajo de un puente acá en New Haven, donde no va a estar sellado el trabajo. Lo vamos a dejar en el viento, así al aire libre. Para que los animales cerca del río se coman todo esto. Vamos a poner nuestro preparado. Y ya lo tengo preparado todo. Con muchas mieles. Tengo pétalos. Tengo... Es donde vamos a poner ahorita. Ya está el baño de amor. Que es con el que vamos a trabajar los pétalos. El jugo de frutas. Tiene que ser todo dulce. No podemos poner nada malo. Porque es para que los animales, si sienten un sabor feo, pues ellos van a dejar esto sin comérselo. Entonces de nada nos va a servir que esto quede así. Vamos a poner ya el resto de lo que quedó. Vamos a poner ya el resto de los pétalos. Vamos a poner 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 el resto de los pétalos. Estos son trabajos de endulzamiento, trabajos de doblegar a una persona para que esté con nosotros. Si es que no quiere estar conmigo o quiere que yo cera, estos son trabajos de dominio. Ahora, vamos a echarle más miel por todo, ok, así estamos, ahora vamos a poner su vela. Y a nuestra velita vamos a echarle nuestra dulce alrededor. De lo mismo que estamos haciendo el preparado. Es que de verdad, cuando les pongo algo salen las chispas, los dos son muy, un carácter muy difícil. Entonces, por más buenos que sean los trabajos, si la persona se doblega, pero la otra persona no, siempre van a tener bastantes discusiones, bastantes problemitas en el camino. Porque ser muy orgulloso no es muy bueno en una relación, pero tampoco ser muy tonto, ok. Este es uno de los siguientes trabajos que estoy haciendo y les dejo para que ustedes vayan mirando lo que yo trabajo, no para que ustedes hagan los trabajos en casa. Ahora vamos a hacer el siguiente trabajo que voy a doblegar el pene de ese hombre maleducado que me faltó el respeto y se quiso pasar de vivo. Ahora sigue ese video para que ustedes estén muy, pero muy pendientes con lo que viene, porque ahora sí lo vamos a doblegar y a humillar. Para que lo vean todos en las redes, ya está listo su foto, ya está listo su miembro, ya está listo la sangra de cerdo, ya está listo. Todo está listo para poder trabajarle a este hombre, así que no se pierdan ese video que ya muy pronto se los voy a subir y disculpen que si les hablo medio rarito es porque ya saben que estoy media resfriadilla. Entonces, se me va la voz, mil disculpas. Entonces, les dejo este siguiente video que yo les había dicho que iban a ser cabezas de tormento, pues aquí seguimos con las cabezas de tormento. Ahora vamos con cabezas de tormento en cera con unos frascos donde vamos a meter, este es un poquito más alto de precio que el siguiente video donde van a ser dos cabezas de cera amarradas dentro de un frasco con muchas cosas de amor para que esos dos estén con el pensamiento el uno con el otro, así pero esas son solamente cabezas de cera, no es alta magia negra como cuando les presento la cabeza de cerdo. Que tengan muy, pero muy, muy buenas tardes y nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención.